Un desmadre, el juez que quedó conforme, el que creó lo del informe El que nos quita la papa, también todo el que lo tapa El que no hace lo que quiere, el que no hace puto se muere Vamos a matón, matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón, matarile al maricón ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere llorar? Este es un son dedicado a Miki, y a toda su familia, y a Iñaki su hermano Me despertaste hijo de Lo siento pero recordé mi horrible y estúpido pasado ¿Cómo fue ese pasado? Bien todo comenzó cuando el imperio Shin era solo el senado Shin Y había algo llamado Pokeyere, y les contaré desde el condedito El condedito está por allá, vamos Y lo matamos Tu ira es muy fuerte joven Jiquilipuz Oblujia, vete a la Soy yo el malvado condedito Entonces muere En verdad tu irás muy fuerte Cállate Patne, nos falta el coronel Genesect Yo el general Genesect voy a destruir el mundo Entonces muere Al menos mátalo de otra manera Patne me uní al imperio Shin Eres Shin y entonces peleemos Si, gane No estaría tan seguro Ya me metí en el Genial como te sientes Jiquilipuz Me siento genial emperador Pero ese es el pasado de Lord Jiquilipuz No importa dormir